El ministro de gobierno confirma la existencia de un solo muerto por parte de los cooperativistas mineros y pide la investigación con balística y planimetría. Niega que los policías hayan disparado en su contra. El gobierno confirmó la muerte del minero cooperativista Fermín Mamani Aspeti de la cooperativa minera Patacallani. Informó que se realizó la autopsia legal del fallecido. Y se confirmó que fue herido de muerte por un proyectil de arma de fuego que no tiene la precisión del calibre. El impacto de bala ha ingresado por el brazo derecho. Ha atravesado casi en línea horizontal el tórax y se ha depositado en el brazo izquierdo. Todavía no tenemos precisión de cuál es el calibre. El ministro de gobierno dijo que la bala ingresó por el brazo derecho y que realizó un recorrido horizontal, que el tiro tuvo que ser a quemarropa. Un proyectil de 9 milímetros, más o menos, puede recorrer una distancia de 50 metros para causar un impacto. Un recorrido, una trayectoria que ingresa por un brazo, se deposita en el otro, requiere inclusive una distancia menor. Carlos Romero ha solicitado una investigación rigurosa de la muerte. Se ha pedido a la policía y a LIDIF la realización de pruebas de balística y un estudio de planimetría del lugar del hecho. Asegura que policías estaban en la falda del cerro y que mineros en la parte de arriba. Porque el disparo, de acuerdo a la trayectoria del proyectil, se habría producido casi a quemarropa y en línea horizontal. Sin embargo, la posición de los policías está en la falda del cerro y los mineros están arriba.